Pasamos en el presupuesto anterior, yo calculo que debe estar en, no sé, 850 millones de pesos. En estos 800 millones de pesos está considerado porque se modificó el presupuesto por el tema de empréstica. De acuerdo al paquete económico que envió el Ejecutivo Federal, hay una reducción de participaciones federales. ¿Ya observaron esta situación ustedes? ¿Qué tanto le impactaría? Mire, no tenemos nosotros de manera oficial información de cómo podía impactar, pero nosotros consideramos que las participaciones generalmente tienen alguna variación cuando no se logra cumplir con la ley de ingresos, cuando no cumplimos nosotros, sobre todo con el tema de recaudación en el tema del predial.